Un bizcocho casero es un postre muy agradecido porque es muy versátil y permite complementarlo con muchas opciones dulces. Es una receta de Raquel, una de las usuarias de Chef Plus, y puede combinarse con chocolate, mermelada, helado, mil y hora cosas. Utilizaremos estos ingredientes. 3 vasos de harina, 2 vasos de azúcar, 1 vaso de aceite, 1 vaso de leche, 6 huevos, un sobre de levadura, la ralladura de un limón, canela molida, mezclamos en un bol la harina y el azúcar. Luego añadimos el aceite, la leche, los huevos, la ralladura de limón y la canela. Y mezclamos enérgicamente hasta lograr una pasta homogénea. A continuación incorporamos la levadura y mezclamos con suavidad para que la masa no se baje. Lo último será introducir la masa en la cubeta. Y programar el menú Horno 1 hora, con potencia 5. Si nos apetece darle una forma más bonita al pastel, podemos usar el molde Savarin de la familia Chef Plus. En este caso, aumentamos el tiempo de cocción a 80 minutos. Y para preparar la masa usamos la mitad de ingredientes, ya que los moldes tienen menos capacidad que la cubeta. Recordad que en el menú Horno hay que quitar la válvula de la tapa, tirando de ella y desenroscándola en el sentido contrario al de las agujas del reloj. El molde nos será muy útil a la hora de sacar el bizcocho de la cubeta. Si no lo hemos usado, lo más práctico para que no se rompa es que pongamos un plato encima de la cubeta y le demos la vuelta, como si fuera una tortilla. Si queremos despegar los bordes de la cubeta, lo hacemos con una espátula de plástico o madera, para no rayar el material. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!